Información bien importante, óyeme, ¿sabes todos los programas que hay bajo los fondos CDBGDR del Departamento de la Vivienda? Si tuviste daño causado por los huracanes Irma y María, tú puedes beneficiarte. Gente como tú solicitaron y se beneficiaron. Mira, ya son miles de personas, negocios y familias que han recibido ayuda. Infórmate sobre los programas. Estos fondos están aquí para ayudarte y para levantar a Puerto Rico. Conoce más accediendo a cdbg-dr.pr.gov, Departamento de la Vivienda. Por ti los tuyos, infórmate. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, este Puerto Rico gana. Vengo ya. Llegó la rumba.